instrucción con detención contra el señor Norman Noé Quijano González por el delito de fraude electoral en virtud de que los elementos aportados por la representación fiscal han acreditado fehacientemente la participación del referido imputado en el delito de fraude electoral en el contexto de haber entregado dinero a miembros de pandillas para obtener beneficios electorales en la campaña presidencial del 2014. Asimismo también ha decretado la instrucción sin medida por el delito de agrupaciones ilícitas a efecto de que sea en un juzgado de instrucción que se recabe en los demás elementos de prueba para pasar a la siguiente etapa. En este momento estarían librando los oficios de detención en contra del señor Norman Noé Quijano González. En próximas horas se daría la orden de captura. En este momento harían los trámites administrativos para emitir los respectivos oficios. ¿Eso implicaría la orden de captura por parte del Interpol también? Eso implican todos los instrumentos legales que tenga la justicia salvadoreña para hacer comparecer al señor al proceso dado que la señora jueza valoró que hasta este momento no ha tenido ninguna muestra fehaciente por parte del imputado de querer someterse al proceso penal. Creemos que los arraigos que ha presentado no son suficientes. Máximo es cuando tenemos una salida del país horas antes de que terminara su mandato como diputado. Eso da una impresión de que no se va a querer someter al proceso penal. ¿Y sobre la inmunidad? No, la señora jueza ha interpretado correctamente la normativa. El fuero constitucional en todo caso es en razón de la función de su cargo y en este caso el señor Norman Quijano no está gozando de esas prerrogativas. ¿A pesar que ya resultó electo para diputado del Parlato? A pesar que ha sido electo para diputado del Parlato pero no está en funciones en este momento por lo tanto siendo una prerrogativa en relación a las funciones como diputado y en este caso él no está fungiendo en esa calidad. Muchas gracias. Gracias, gracias.